Bueno, vámonos con más producer, vamos con el anecdotario, porque resulta que Yuri estuvo con Jordi Rosado en la entrevista, y fue una entrevista muy padre, porque además siento que Yuri, pues aunque su vida es muy pública, porque realmente su vida siempre ha sido pública, ¿no? No hay muchos secretos, es decir, pues no sabemos de pe a pa, ¿no? Pero aún así siempre hay cosas que no se terminan de contar, como por ejemplo, ella contó en esta entrevista que su mamá llegó a robar. Resulta que su mamá le ve el talento y ella empieza... ¿El talento para robar? No, no. ¿De qué estamos hablando? No, el talento de cantante de Yuri. Para robarse los corazones de la gente. Sí, o sea, ve a Yuridia Valenzuela y dice, esta mujer, esta niña... No digas Yuridia, porque me imagino a la sonorense, Yuridia. No, no, Yuridia Valenzuela. Entonces, Yuridia, ve a Yuridia Valenzuela y dice, wow, esta niña se va a convertir en... Hasta se apeidan igual, ¿no? No. Yuridia, Yuridia, la sonorense, ¿cómo se apeida? Yuridia Gajeola, no sé qué. Ok. Pero bueno, total de que entonces Yuri, pues narra que su mamá... Bueno, van a la Ciudad de México, ¿no? A buscar la fama, a buscar el éxito. Pero pues primero económicamente batallaron muchísimo, ¿eh? Muchísimo. O sea, eso iban a la ciudad a encontrar el éxito. Sí, y entonces dice que estaban en un hotel en la habitación así, la más feita. Pero pues de casualidad estaban justo arriba, en el piso de arriba de donde estaba la cocina. Y entonces les llegaba el olor a la comida y ella solo comía una vez al día. Una vez al día. Y dice que años después la mamá le platicó que cuando llegaban a comer carne o llegaban a comer algo así, era porque se la robaba, porque iba al supermercado, iba al supermercado y la carne se la echaba en los senos. Ok. Ahí, ahí se metía la comida y era de lo que se alimentaban. Dice que una vez se desmayó cuando fue a cantar con Chabelo, se desmayó. ¿Por qué? Porque tenía un grado de anemia grave y severo. Y que entonces Chabelo dijo, ¿pero qué está pasando con esta niña? Y que entonces la mamá le dijo, no voy a eso a decir, no, no, ni se te ocurra, Yulidia. Y sacó la pistola. Es que sacaba la pistola. Sí, sacaba la pistola por todo, ni se te ocurra, Yulidia. Pero pues niña al fin le dijo, es que como una vez al día. Ok. Y entonces Chabelo sacó su cartera y les dio dinero. Y dice que así hubo mucha gente que les dio dinero para ayudarlos económicamente. Y le dijo, pues izquierda o derecha. Váyanse a comer, váyanse a comer, le dio su dinero. Ok. Y se fue a alimentar y se fue a comer. Y pues poco a poco, dice que la esposa de Eduardo Manzano le llegaba a dar ropa. Ok. Que era gigantesca. Y Yulidia tan chiquita además, ¿no? Gigantesca, pero entonces la adaptaban y de eso se vestía para ir a cantar a los programas. De veras, tiene una historia de éxito bien interesante. Narra, por supuesto, cómo la mamá la sobreprotegió y cómo luego huyó. También contó que cuando se iba a casar ya con Fernando Iriarte, marido de Maxine Goodside. Marido de Maxine Goodside. Hijo de Maxine Goodside. Ya ves. Hijo de Maxine Goodside. Y este, le dijo, ya se iba a casar y va Luis Miguel a la boda. Y que le dice, oye, ¿y si te quieres casar, Yuri? Y que le dice, no, sí, sí, lo quiero mucho. Pues si no quieres, nos vamos por los cigarros y nos regresamos. ¿Quién le dijo Luis Miguel? Luis Miguel. Y dijo que no fue como en la serie. O sea, que llegó con Mariana Yazbek. Todo muy glamoroso. Llegó con Mariana Yazbek. Ah, en la vida real llegó con Mariana. Ajá, a la boda. Porque decían que la habían presentado a otra mujer y que no sé qué. No, no, no. Que llegó con Mariana Yazbek. Y así fue como contó Yuri esta anécdota que me parece interesante. Porque pues es de alguna manera, pues, lo que se tiene que pagar. El precio que se tiene que pagar para ser exitoso en ocasiones, ¿no? Pasar por este tipo de etapas donde pues no hay dinero, muchachos. Pues qué valiente la señora, ¿no? De arriesgarse a robar, a echárselo así en la ropa. Es una cosa muy... Es que yo creo que por tus hijos haces lo que sea, ¿no? O sea, no es que apoyemos robar. Pero yo creo que cuando hay hambre y cuando hay este tipo de necesidades y sobre todo que tienes que alimentar a otra persona, debes de considerar cualquier opción. Y en este caso lo considero. No estoy diciendo que está bien robar. Evidentemente no. No, pero ella quería darle de comer a su hija. Oye, pero pues si tienes hambre, ¿qué haces? ¿Qué haces, dale? Ahora, qué curioso. O sea, al final le cuentas también qué fuerza de voluntad de no regresarse. Porque en Veracruz estaba el marido y el marido era médico. Y el marido ganaba mejor. Ganaba bien. Y no les mandaba dinero porque quería que se regresaran. Exactamente. Ok. ¿Cómo ven? Pues así la historia de Yuri, su camino al éxito. Fanny Galeano nos saluda desde Medellín, Colombia. ¿Y qué tal si nos dan like? Tenemos un poquito. Mira, 286. Muchas gracias. Se agradecen. Y en el otro canal de Farandulero tenemos 105. ¿Y qué tal si le damos dedito arriba en este momento? Y compartimos. Muy importante compartir. Compartir, 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 compartir. Dice Javier Socua, dice la Biblia que si lo usas porque lo necesitas, no es robar. Oye, pues ni man, que se murieran de hambre las pobres señoras. Además, si hubieran regresado, nos hubiera privado de una gran artista, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Obvio. Una de las mejores baladistas del país. Eso, eso yo creo que cualquiera lo sabe. Porque había una razón. Había un talento, ¿no? Había un talento indiscutible. Yo sí creo que, pues yo sí creo que es la mejor voz de baladista de México. Y se lo debemos a la señora, porque a lo mejor si Yuri hubiera ido sola o la hubieran mandado, se hubiera regresado, ¿no? Sí. Pero ahí tenía su mamá que le conseguía la comida. Y dice que estaba muy mimetizada con la mamá. O sea, imagínate, todo esto la unió mucho a la mamá, ¿no? Por eso a los 20 años seguía durmiendo con la mamá, ¿no? Pero ya no tenían la necesidad, ¿no? No, no, no. Ya era por, 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 estaban tan mimetizadas. Y dice que fue durísimo cuando se fue, que es la única vez que se ha deprimido. Duró un año deprimida. ¿Cuando se murió? Cuando se murió. Porque además, como murió de manera tan sorpresiva, tenía un dolor de estómago. Ella pensó, dice, pensó, un chorrillo normal, dice Yuri, pensó y se murió. Pero dice Yuri que además ella, cuando le hablan y le dicen, no puede, no se desmayó y no puede respirar y están tratando de reanimarla. Dice que ella escuchó como una voz que le dijo, ya me la llevé. Y entonces ella en ese momento dijo, mi mamá ya murió. Y que él le dijo al marido. Y el marido le dice, ¿qué? No, 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 mi mamá ya murió. Ok. Mi mamá ya se fue. Y ya se había muerto. Y dice que cuando estaban en el velorio, los famosos lloraban más que ella. Ella estaba como en shock. Entonces que llegaba René Franco y le decía a René Franco, Yuri, es que no puede ser que tú me estás consolando a mí. Que yo estoy llorando a mares porque murió tu mamá y tú no lloras. Claro, era el shock, ¿no? Pero de que la pasó muy mal cuando se fue la mamá, la pasó muy mal. Y ella dice, la extraño muchísimo. Yo creo que a todos los que hemos perdido a nuestra mamá, ese es el gran pensamiento que siempre tienes. Cómo las extrañas, ¿no? Entonces, pues así la historia de Yuri y su mami. ¿Qué tal? Pues interesante, interesante. Sí, 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 digna de una bioserie, ¿no? Sí, imagínate todas esas etapas. El capítulo cuando va a huir, ¿no? El capítulo cuando no tienen que comer. El capítulo cuando ya la niña se desfació con chavelo. Sobre todo el tiempo que no estuvo, que se retiró, ¿no? Que estuvo enferma, que no estuvo cantando, que se hizo cristiana, que se retiró, que fue, que vino. Ay, no, ¿qué crees que contó? ¿Qué contó? Ya ves que a Yuri le encantaba tener muchos galanes, ¿no? Era muy noviera. Después del marido se volvió súper noviera. O sea, todo lo que no había tenido novios lo tuvo en ese lapso de tiempo. Entonces cuenta que un día, ya cuando ya se volvió cristiana, se convirtió en cristianismo, pues un día el marido no la pudo acompañar. Y entonces Valf a los foros de Televisa y que en el mismo día se topa a tres galanes. A dos que habían sido y otro que estuvo ahí como pendiente y que los tres súper lanzados con ella. Entonces dice que ella sentía como el diablito y el angelito hablándole, ¿no? Así de, dártelo Yuri, dártelo. Pero dártelo con cuál, con los tres, con uno, con dos. Con los tres, ella tenía pa' todos. Y que la otra le decía, no Yuri, no Yuri, tú ya eres buena Yuri. Eso es que estaba con esa pelea interna. Dice que salió así con unos calores, porque aparte todavía no estaba tan arraigada la religión en ella. Apenas estaba volviéndose cristiana. Entonces fue complicado, ¿no? Y sobre todo que imagínate que toda la vida has querido a alguien. Entonces es cierto que Yuri le entraba todo, que le hacía con uno, con dos, con cinco. Bueno, no sé si cinco, pero con uno y dos. Sí, 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 sí. Tenía como para... Dice que no era ninfomana. Pero yo digo, pues si no era, estaba dos días de serlo. Estaba a dos de serlo. Entonces era como... Pero sí cuenta la anécdota y te da risa, porque es muy graciosa para contarlo. Pero además dices, es que sí puede pasar. O sea, que ella dice, toda la vida había querido con ese galán. Y a la mera hora, pues nunca se logró. Y cuando él sí quería, ella ya no podía. Porque estaba casada y estaba convertida al cristianismo. Qué historia. ¿Cómo es? Juana Hidalgo dice, hola Alex y producer, salúdenme. Saluditos a Juana. Saludos, saludos. Los defensores de Jesús Ibarra, caray, espero lo había visto. ¿Qué tal? Qué bonito, Nick. Muchas gracias. Tal vez no lloró porque su mente activó un mecanismo de defensa para evitar que sufrieran más. Es posible, es posible. Donde dice la vía que es permitido, no es cierto. Robar es robar, dice Marta Salvador. Robo es robo, pero bueno, morirse de hambre. Hay una controversia aquí de que si no, pero se desmayaba la muchachita. Oye, pues si la niña comía un día, una vez al día. Y mal, tampoco creas que muy nutritivo, no. Antes los aztecas tenían, y esto está en el libro azteca, no me lo estoy inventando. Tenían sus milpas y la primera línea de la milpa, o sea, de los elotes y todo esto, era para la gente que tuviera hambre. Entonces, pueden llegar y arrancar el elote, arrancar la mazorca, arrancar lo que era legal. Qué padre, ¿no? Pues es que últimamente la gente lo ha hecho en la pandemia. Yo he visto gente que ha puesto bandado así afuera de su casa. Para gente que lo necesite. Que llegue a ver qué necesita. Obviamente no te puedes llevar todo para ver si necesitas un arroz, frijol o algo. Vas y lo agarras, ¿no? O sea, pues es que, pues es que hay muchísima gente que tiene hambre. Hasta que la pasas, sabes que es, ¿no? Exactamente. Así es. No, 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 no.